El Papa Móvil que transportará al Papa Francisco por la costanera durante su visita a Iquique ya está en la ciudad. Se trata de un vehículo marca Toyota que por ahora está guardado bajo siete llaves en este galpón de la zona franca luego de un largo viaje desde Santa Cruz, Bolivia, donde fue utilizado durante la visita papal a ese país el año 2015. El gerente comercial de Toyota, empresa encargada de traer el Papa Móvil hasta Iquique, nos habla sobre las características que tendrá para esta ocasión. Es un vehículo que tiene un diseño clásico, pero es un vehículo con todos los sistemas de seguridad de un vehículo moderno. De hecho lo van a ver, es un poco cuadrado, parece un vehículo antiguo, pero en realidad es un vehículo súper moderno. Tiene todo lo que tiene un 2018 en características y equipamiento. Según nos cuenta, el vehículo que usará el sumo pontífice en su recorrido desde la rotonda de los Molles hasta la península de Cabancha es austero por orden directa del propio Papa. El vehículo está modificado para el Papa, pero no tiene grandes sistemas de seguridad. De hecho, ni siquiera es un vehículo blindado. ¿Él lo pidió así? Claro, por la política de austeridad que tiene el Papa, es que el vehículo no viene blindado, viene prácticamente descapotable y es más que todo para estar con todos los feligreses y con todos los visitantes. El Papa Móvil espera la orden del Obispado de Iquique para poder ser exhibido a todo público en el mismo galpón de Toyota en Zona Franca y se presume que sea por cerca de 20 días. El Papa Móvil espera la orden del Obispado de Iquique para poder ser exhibido a todo público en el mismo galpón de Toyota en Zona Franca. El Papa Móvil espera la orden del Obispado de Iquique para poder ser exhibido a todo público en el mismo galpón de Toyota. El Papa Móvil espera la orden del Obispado de Iquique para poder ser exhibido a todo público en el mismo galpón de Toyota en Zona Franca.